Matías Mesoulam, la hora a animar Shirley Basie es tal vez la cantante más grande de Gran Bretaña El aniversario es de un secuestro Un fanático resacado va y la encierra durante 3 horas en una habitación Y le dice serás mía o no serás de nadie Mirá que lindo eso, nunca pasó en la historia de la humanidad Como si ha pasado en la historia de la humanidad Yo decidí hacer un chapfeb De artistas musicales que han sido casi asesinadas y secuestradas por sus fans Pero no será hoy Pero no será hoy, porque primero dije Al pedo hacer este top 5 si no le puedo explicar a la gente quién es Shirley Basie Porque yo sé que la conocen Este es como mi columna del día Yo sé que ustedes conocen a Shirley Basie pero no conocen su nombre A pesar de que ustedes crean que no, claro Exactamente Así que vamos con una historia breve y más musical que de data Era la hija de un pescador nigeriano que desaparece cuando ella es muy chiquita Séptima de 98.500 hijos, muy pobre Deja el colegio para irse a trabajar a una fábrica Tipo Flashdance Y cantaba en clubes nocturnos Mientras tanto, 15 años tenía Pero ya en Gales, digamos Su padre era nigeriano pero ya nació en Gales Todo esto que estás contando ya en Gales Sí Ok Entonces, bueno, pero para situarnos estamos hablando Años 30, una mujer afrodescendiente en Gales Muy pobre Pero la agarran para laburar en musicales Pum, 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 16 años queda embarazada Son cosas que pasan La verdad A los 12 años vuelve a la música Porque se recupera muy rápido ¿Qué más? Cosas que no voy a contar de ella No es que truncó su carrera Estuvo casada mucho tiempo con un tipo que después salió del clóset Su hija se suicidó, se horcó un puente Cosas muy terribles Siempre salió para adelante Como para tres películas ahí Sí La verdad que sí Pero vamos a concentrarnos en lo musical A los 12 años vuelve a la música Participa de más musicales Y a los 19 años saca su primer single Que es lo que estamos escuchando Burn My Candle Prohibida por la BBC ¿Por qué? Porque la canción se llama Burn My Candle Enciende mi vela, mi fuego Podría sonar un poco porno Prohibida por la BBC Eso no prohibió que la canción sea un éxito Esta es la que hizo a sus 19 años 19 años Ah, ya con una terrible Big One En el 57 de los 20 años Consigue su primer top 10 Con la canción Banana Boat Song Que suena así 20 años Qué voz Che, hay que decir Sobre todo la canción anterior Esta podría ser un poco más universal Sonido bastante yankee para ser galesa Un swing de jazz muy yankee Muy yankee Por eso ella es muy importante en Gran Bretaña Porque ella fue la que popularizó todo ese género allá Y te vas a ir dando cuenta en el audio Que no solamente popularizó este género Sino que fue ampliando la música inglesa para lo que va a venir Bien En el 58 saca dos singles que entran al top 5 Estos datos los estoy haciendo por una razón Uno era As I Love You Otro era Kiss Me Honey Honey Kiss Me Creo que vamos a escuchar ahora un pedacito de As I Love You ¿Qué es As I Love You? Y Banana Boat Song Entonces el anterior No Loco Producción Pero no para por los hits No importa No importa porque Banana Boat Song es medio boluda Claro no era esta Es una canción más tiki 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 Pero no importa No para con los hits Reach for the Stars You'll never know En el 64 son muchas canciones que fueron muy polares en Inglaterra En el 64 ¿En el 54? En el 64 mete su puesto número 1 en Estados Unidos Que nunca había pasado La única vez que pasa La canción de la que estoy hablando Termina transformándola en una de las cantantes más importantes del mundo Más allá de Gran Bretaña Aunque hasta hace un rato la gente no sabía de quién hablaba Ahora tal vez lo sepan Fue la cantante de Goldfinger La canción de la película de James Bond Esta canción fue producida por George Martin Estamos hablando de 1964 Y hay una parte de la canción Que en realidad es como bastante más adelante Pero Con esta canción Ya escuchan el audio Es muy distinto a lo que veníamos escuchando Sí, total Fue como un audio muy particular de los sesentas ingleses Hay una parte Si la adelantas un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Vamos a hablar Hablemos mientras Diego avanza No, no, sí Canta tan alto Sí Que en la versión que estamos escuchando Cuando pega el grito Termina llorando Alto, agudo O alto de nivel de energía Más que agudo Alto de nivel de energía Porque es un agudo Pero no es un falsete Mirá Esta unión que tiene con George Martin Va a tener también Un sentido en el futuro Un año después En Estados Unidos Sale el musical Sweet ¿Perdad? Vamos a escuchar la parte Tremendo Un año después Un año después sale Sweet Charity Un musical muy importante en Estados Unidos Una de las canciones Más importantes de este musical Es Big Spender Big Spender Así como la están escuchando Es conocida gracias a ella La versión famosa Es esta ¿Sabes quién la cantaba también? Freddy Mercury Acuerdo de En Vivo Una hermosa versión Vamos a cerrar Con Freddy Mercury Pero espérame En el 70 Shirley lanza Una versión De la canción De los Beatles Something Mirá Hermoso Que es su otra conexión Con los Beatles Que estuvo Más de 10 semanas En los charts Superando Something de los Beatles De veras Esta versión Le fue mejor Que a la de los Beatles Bien Como para que entendamos El tamaño de esta artista Es muy loco igual ¿No? Como a veces De otro país Pensamos que Entendemos la magnitud A veces De los fenómenos Como Ah los Beatles Son así de grandes O los Stones Son así de grandes Y también tiene que ver Con el impacto Que tuvo en Argentina Porque en Gran Bretaña Esta Puede que sea La artista más grande De Gran Bretaña Históricamente Vuelve a grabar Otra canción De James Bond La otra canción Que graba Que graba tres temas De James Bond Y de hecho Es la artista Con más canciones Grabadas En película de James Bond Bien Pero la más conocida Es Diamonds and Forever Después de Goldfinger Que esta es una James Bond De que año Más o menos Setenta y pico Bien La de los 70 Diamonds and Forever Yo quiero decir Que sé muy poco De James Bond No importa ¿Sos una persona Que vio todas las de James Bond Y ese tipo de cosas? Me las vi Has visto Pero no importa Sabes que no importa Porque lo que tiene que ver Es que el audio Vos los escuchás esto Y vos ya pensás En la vestimenta Pensás en el peinado Es un estilo Muy propio Sí, sí Las canciones las conozco todas Porque son temones aparte Bueno Y sus canciones fueron muy toneras De esto Ella sigue y sigue Con los hits Se retira Pero vuelve cada tanto Y vuelve siempre con hits El punto es que en los 90 Saca En el 99 No, 97 Por ahí Fines de los 90 Saca Con Propellerheads 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 Muy bien, gracias Mati La canción History Repeating Que esta generacionalmente Con la que yo O vos también seguramente Esta canción Con la que yo digo Les juro Que la conocen A Shirley Basie Bueno, ojo que quizás La gente más joven No, Barbie Hagámonos cargo también Vamos a comprobar esto A ver si Atrás de este vidrio Todos conocen esta canción Diego ya pone cara De que no Nada, sí, sí Sí, Bush y Pará ¿Bushy no la conoces? Me mato Viste que no la conoces Para que entre Esto me pasa todos los días Vamos al estribillo Más 90 imposible este sonido Diego ya dice que no Diego baja el pulgar ¿Julián Matarzo ¿La conocías esta canción? No, no la conocía Y Bush y Eugenia Mariluz En realidad ya no importa Si dice que sí Ya 2-1 que no Bueno, esta canción Sonada en la radio Todo el tiempo En los años 90 Cuando estaban naciendo Estas mangas delincuentes Fue un puesto número uno Fue un hit muy grande Y estos puestos número uno De los que estoy hablando Bueno, pará Lo voy a decir al final Ya suena más moderna la canción Rítmicamente es otra cosa En el 2009 saca un disco Sí Lo voy a En día como te termino En tres minutos te lo termino En el 2009 saca un disco Que para mí es el que más nos interpela ¿Por qué? Porque se llama The Performance Y deja en claro Lo grande que es Shirley Basie Para todas las generaciones Es un disco 100% compuesto Por artistas Que nosotros conocemos muy bien Desde Manic Street Preachers Rufus Warnwright Pet Shop Boys Richard Holly Nick Hudson El de los que es el chief Katie Toonstal Un montón de artistas Le escriben a ella Canciones para ese disco Ah, espectacular No es que ella hace versiones de ellos Sino que le componen canciones Para que las cante ella No Pongamos de fondo Mientras siga hablando Apartment de Rufus Warnwright Estas canciones solo fueron cantadas por ella Fueron escritas para ella Me encanta Porque ella no es compositora Es como cantante De las viejas épocas Entendemos que esta mujer nació en 1937 Sí, una cosa medio como latina Con este disco Inclusive llega Glastonbury En Glastonbury Hace una Una performance épica Una persona Ya entrando a los ochentas En Glastonbury Y un montón de fanáticos rockeros Amándola Porque es como una eminencia Ya es una leyenda Que pasó por mil cosas Británica Le recomiendo mucho De performance Porque la lleva para otro lugar Y se mueren Cuando ven Manistri Preach Y todo eso Es una locura El año pasado A sus 83 años Sacó El disco I owe it all to you Con reversiones Y canciones también nuevas Vamos a cerrar Este disco Con el que Con esta canción Que vamos a escuchar ahora A ver Se transforma En la artista británica Más exitosa de Estados Unidos De 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 la historia Y en la artista del mundo Con más singles En siete décadas Superando la chair En esa Mira ¿Por qué? Porque empieza En los cincuentas Y termina en el 2020 Entrando Al top 5 De Gran Bretaña Con este disco Y con la canción Que vamos a escuchar ahora Que volviendo a Freddie Mercury Es Who wants to live forever Bueno Ya que estamos Larga vida Live forever ¿No? 84, 5 Debe tener ahora Shirley Basie Quiere live forever Larga vida Shirley Basie Que nos está escuchando En este momento Le mandamos un beso grande 83 años tenía Cuando grabó esta canción El año pasado Ojito Y muy impresionante Y a todo esto Le dijiste un dato Al pasar al principio Que hasta ahora No fue revelado Que es que la secuestrar Digo para la columna De la semana que viene En los cincuentas Un día como hoy Un día como hoy Un día como hoy O sea Hoy sería el aniversario Hoy es el aniversario Un triste Feo aniversario De una vez que un fan La secuestró Se mete al hotel La tiene tres horas Secuestrada Y le dice La retuvo ¿No pasó algo peor Que eso Digamos? Ok, perfecto No Y ahí me puse Como a investigar La cantidad De artistas musicales A las que le pasó eso Mujeres que fueron Secuestradas O que intentaron Asesinar Sus fans Y de hecho Buggy me dijo Un lindo repaso Yo sé que voy a traer Un par Del mundo K-pop Bien Perfecto Bueno Veremos la semana que viene Cómo sale ese top Por lo pronto Bueno Haremos las canciones De Shirley Basie Tenemos que ir cerrando Nos queda el último entonces Para cerrar el programa Este Perfecto Hacia allí vamos Reversionada por Shirley Basie A sus 83 años En su último disco Que salió el año pasado Y estuvo en el top 5 De los charts británicos Espectacular Bueno programón Arrancamos picando Un nuevo disco de Catril Y cerramos con este temazo Se quedan con Seguro Ley Habana Julita Mengolini Fito Mendoza Paz Andy Chango Que ya está dando vueltas por ahí Este programa fue operado Técnicamente por Diego Vallejos Producido Coordinado Juli Matarazzo Buggy Eugenia Mariluz También acá en el piso Mi nombre es Matías Mesolam Y Barbie Reganati Entonces Haciendo sus mostras Del rock de los jueves Estará la semana que viene Nuevamente Y nos vamos entonces Con Jill Basie Haciendo Who Wants To Live Forever Perfecto Que tengan una buena tarde Adiós Diary Habana Tienes